Así quedó la camioneta que trasladaba al alcalde del Distrito de la Libertad, Pelayo John Loli Osorio, quien junto con tres de sus colaboradores encontró trágica muerte en el sector Weyab, al rodar por una pendiente de más de 500 metros. Retornaban luego de haber entregado juguetes y chocolatadas en las comunidades. Al promediar las nueve de la mañana, llegó el féretro al pueblo de Cajamarquilla en medio de un gran dolor de sus pobladores y su atribulada esposa rompió en llanto. Loli Osorio recientemente se había salvado de la revocatoria y fue recordado por sus paisanos como un alcalde de gran sensibilidad. Sus restos llegaron a la morgue de Huaraz para la necropsia de ley, cuyo protocolo recién se conocerá mañana.